Hola, buenas. Muy buenos días. Hoy día es miércoles 19 de agosto. Vamos a realizar la clase del electivo 1 de pensamiento computacional. Bueno, esta en el fondo es la última clase del primer semestre. Vamos a finalizar, a hacer como una especie de repaso con respecto a lo que hicimos la última clase solamente, que son las estructuras repetitivas infinitas. Nada, es que ver con eso, porque ya después, a partir del segundo semestre, va a empezar con ya materia distinta, materia nueva. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos aquí a arrendar un poquito. Vamos a ver un repaso de la estructura de repetitivas infinitas y ejercicios. Y un cierto resumen también después, al terminar la clase. Como habíamos comentado en clases anteriores, ya estábamos en el momento de pasar estructuras que son repetitivas, tanto finitas o infinitas. Las finitas ya las vimos en clases anteriores, que consisten en que tienen un número fijo, un número determinado de instrucciones. En cambio, la infinita ya tiene un número indeterminado. Ya se va a repetir eternamente el ciclo, el ciclo donde está esa estructura. En este caso, vamos a continuar con ejemplos de estructura infinita. Como habíamos visto, el bloque control que se ocupa para una estructura infinita es bloque por siempre. Vamos a arrendar un poquito acá. Ahí. Ahí está. Es el que se ocupa, el por siempre. Incluso aquí, vamos a abrir el scratch un ratito. Aquí tenemos nuestro scratch. Vamos a chicar acá un poco el escenario. Control. Y acá está el por siempre. Vamos a hacerle un zoom. Ahí sí. Entonces, todas las instrucciones que uno vaya ingresando aquí, por ejemplo, vamos a poner unas cosas así al azar. Por ejemplo, algo así. Esto se repetiría por siempre. Y cabe destacar de que, como siempre hemos comentado, uno puede programar en distintos idiomas. Por ejemplo, en inglés. Ahí tenemos el forever. El forever. El forever ahí sería el por siempre. Ahí tenemos un bloque de apariencia, un bloque de control, un bloque de movimiento. Solamente esto es para métodos demostrativos. Vamos a volver acá al español. Ahí está. Es un bloque de naranja, un bloque de control. El bloque por siempre. Entonces, las estructuras infinitas son aquellas que se realizan ejecución de un conjunto de instrucciones indefinidamente. Ya, ahí tenemos el por siempre, como lo habíamos comentado. Por ejemplo, en la semana pasada hicimos un ejercicio así. Diseñar un programa en Scratch para contar números del uno en uno indefinidamente. Mostrar estos números por pantalla. Además, cambiar el fondo cada vez que el número cambie. Lo que podríamos hacer ahora es cambiar los números, aumentar los números de dos en dos. De una manera indefinida. Vamos a hacer eso. De hecho, la semana pasada hicimos un ejercicio así, de uno en uno. Nos inventamos la variable, empezándola en cero. Y ahí lo cambiamos por uno. Después, ahí lo mostramos por pantalla en el decir, por dos segundos. Y cambiamos el fondo del personaje y también el disfraz del personaje. En este caso, para hacer un ejemplo variante. Un ejemplo distinto. Vamos a contar números, pero de dos en dos. Entonces. Vamos primero a sacar el bloque al presionar. Que es el bloque que siempre ocupamos. Vamos a dejar por siempre un ratito ahí, porque vamos a tener que ocuparlo igual. Ah, también algo importante es guardar esto. Guardar como... Bien. Vamos a ponerle ejercicio... Contar. Dos. Dos. ¿Qué hace? El día de miércoles. El día de miércoles. Ahí está. Y ahí está guardadito. Entonces, sacamos el bloque al presionar. Después, podemos mostrar un mensaje ahí para que nuestro personaje nos diga. Que está contando los números. Eso sí, vamos a cambiar el personaje. Voy acá a cambiarlo. De hecho, voy a tener que después cambiar los bloques. No importa. Ahí vamos a cambiarlo. Vamos a poner un bitle. Vamos a ver qué disfraces tiene el bitle. No tiene ninguno. Así que vamos a poner... Encontramos otro aquí. Ah, pero le podemos cambiar el disfraz. Vamos a... A borrar nomás el gatito. Tengo entendido que bitle significa escarabajo. A ver. El bitle. El bitle. El bitle. Español. Sí. Aquí vamos a ponerle escarabajo. Escarabajo. Uno. Vamos a hacer otro... Otro escarabajo, pero este lo vamos a cambiar de colorcito. Vamos a cambiarlo de color. Ahí. Ahí. Niñaña. Niñaña. Vamos a intercambiarle como los colores. De tal manera ahí de tener otro disfraz. Otro disfraz. Vamos a ponerle los ojos también a ver. A cambiar el ojito. Ahí. Las caritas se las vamos a dejar ploma. El primer disfraz. Esto es para ir cambiando el disfraz. Sí, no más. Ahí sí. De tal manera que después cuando vayan cambiando los numeritos cambien los disfraces del bitle. El escarabajo. Voy a ponerle las patitas blancas. Ahí. El bonzón ahí va a chuntarle bien al... Al... Las patitas. Ahí está. Ya, entonces ahí vamos a tener un disfraz 1 y un disfraz 2. También vamos a ver un fondo igual. A ver, un fondo. Un fondo. Un fondo. ¿Qué otro fondo podemos elegir? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Este es como un cine hacia afuera. Este es como un cine hacia afuera. Este es un cine hacia afuera. Este hago aquí. Y vamos a poner el otro fondo. Este lo vamos a borrar nomás. Y vamos a poner el otro. El otro movie. Insight. Ya, entonces tenemos un... Un afuera del... Del cine. Y adentro del cine. Y adentro del cine. Ahí tendríamos el escarabajo. Está mimitizado así. No se nota mucho con el fondo, pero... Igual podríamos cambiarle ahí el colorcito. Para que se distinga. Vamos a cambiar el lugar. A ver. Mis frases. Una buena más clara. Ahí sí. Ahí sí se distingue más. Esto también le podemos cambiar el... El nombre. Aquí podríamos ponerle afuera. Esto. Le podemos poner exterior. Cine. Exterior. Y este cine interior. Ya, entonces ya con esto ya estamos en condiciones de programar el... Nuestro personaje y escenario. Ya para... Para que también quede un poquito más... Distinto el... Distinto el... 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 El programita que vamos a hacer. Vamos a guardarlo. Ahí está. Ahí está guardado ahí. Siempre recordar de que... Una cosa que también es bien... Tengo un poquito pegado al scratch. Ahí volvimos. Siempre recordar algo súper importante de que... Siempre que se programa en el personaje... La gran mayoría de las veces el escenario no lo vamos a cambiar de una manera tan... Que dependa de una programación. Porque igual el escenario puede tener un programa. Entonces siempre fijarse... Que estamos seleccionando. Por ejemplo, aquí está seleccionando el escenario. Aquí habría que seleccionar el escarabajo. Para... Programarlo. Siempre hay que tener cuidado con eso. De hecho aquí igual también le podemos poner escarabajo también. Escarabajo. De hecho también... Una cosa igual que podríamos darnos cuenta también es que... Nuestro personaje lo podemos ir... Distribuyendo en cualquier parte del escenario. Podríamos ponerlo aquí en el suelo. En el... En el... En la riva. En el aire. Para hacerlo más realista podríamos ponerlo acá en el suelo. Don Benjamín. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el sueño? No, tranquilo. No se preocupe. Oiga, todas sus tareitas están bien. Usted está súper bien. Yo revisé su actividad, recuperación. Sí, yo estoy súper bien. Sí, aquí estamos. Así que usted está súper bien con sus tareas. ¿Ya? De hecho, yo ahora lo que estoy haciendo es un repaso de las estructuras infinitas. Vamos a estar hoy haciendo un ejemplo de esto. También lo estoy dejando grabado en el YouTube. También va a estar disponible ahí para que lo pueda ver desde el principio. De hecho, no he programado nada. Estoy recién aquí poniéndole escenario, el personaje. Lo estoy haciendo recién. Y cualquier duda, consulta, me pregunta nomás. ¿Ya? No os preocupéis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están las tareas? ¿Las clases? ¿Muchas cosas? Muy lleno. Saturado. ¿No? Tranquilo. Calmado. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Que está tranquilito. Que ahora último, como que se están cerrando las notas para el semestre y todo eso. Entonces, hay mucha gente dando pruebas, dando tareas. Entonces. Como estamos aquí haciendo este programita, aquí tenemos el escarabajo que vamos a programar. Vamos a agrandar acá un poquito más. Eso. Y este lo vamos a ir programando para que cuente numeritos. Pero ahora que cuente numeritos de dos en dos. No de uno en uno. Y que cambie el escenario. Nosotros aquí, originalmente, en el ejercicio, se pedía, se determinaba cuantar números de uno en uno. Mostrar esos números por pantalla y cambiar el fondo. En este caso, ahora vamos a contar de dos en dos. Para hacer una variante del ejercicio. Entonces, vamos a sacar un bloque al presionar. Estamos en los bloques que se ocupan por siempre. Vamos a también inventando una variable. Crear variable. Acá le voy a poner. Acá le voy a poner otro nombre. Le voy a poner contar. Contar. Guión bajo. Vamos a empezarla en cero. Vamos a también mostrar acá un mensaje de bienvenida. Le voy a poner escarajo. Ahí está. Números de dos en dos. Así que, ese va a ser el programita. Va a contar números de dos en dos. Vamos a guardar esto. Guardar ahí. Eso es lo primero que va a mostrar por pantallita. Eso nomás. Ya. Eso es lo que va a hacer el programita. Contar números de dos en dos. Vamos a dejarlo un ratito más porque tiene dos segundos. Como que es muy poquito. Vamos a dejarlo acá por tres. Entonces, la idea es que cuente dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Así hasta la eternidad porque estamos ocupando un bloque por siempre. Y también para que sea un poquito más dinámico, vamos a cambiarle el escenario. El fondo. Y el disfraz. Entonces, eso es lo que yo estaba haciendo un poquito más temprano. Ahí le cambié el... Ahí va a cambiar el disfraz porque tiene dos disfraces. Y el escenario tiene un cine aquí ahí dentro. Y tiene un cine aquí afuera. Así que es el... Es lo que tenemos hasta el momento. Uy, se me pegó acá. Como que se pega acá. Eso. Que parece que la foto es muy grande. Se entiende eso más o menos, Benja, ¿no? Estamos recién ahí... Y... Ingresando los... Los bloques nomás. Ahora vamos a ocupar el bloque por siempre. Ah, ya. Ah, qué bueno. Entonces... Ahí me pregunta nomás por el chat. Ahí yo también lo estoy leyendo. Ahí tengo el chat ahí... Disponible. Le quería preguntar si usted está viendo la pantalla. ¿Se ve bien o no? ¿De qué color es todo? ¿Esto que está acá? ¿Qué color es aquí? Sí, se ve bien o no. Ah, ya. Amarillo, ya. Estamos listos. Y mejor preguntar porque... De repente tanta pantalla que uno cambia que... Que uno se pierde. Entonces, ahora vamos a cambiar el número. Pero vamos a ir contando de dos en dos. Entonces aquí vamos a poner cambiar. Pero en vez de ponerle uno por uno... Le voy a poner dos en dos. Y vamos a mostrar el... El numerito. ¿Cómo se muestra el número? Le ponemos decir. Y aquí le ponemos contar. Ya, ahí están. El programita. Y ahí va a contar números de dos en dos Hasta la eternidad Porque el bloque es por siempre Uy, está con la alarma prendida Está con el Tenía prendido el micrófono Ahora también lo que podríamos hacer también Para que sea un poco más dinámico Es cambiar el disfraz del personaje Y cambiar el... No, tranquilo, no se preocupe No estaba ahí haciendo la gran... La gran bulla Cambiar el personaje y cambiar el escenario Bueno, ahí podríamos hacer ese golpe Y también podríamos moverlo también Vamos a hacer todo eso en el bloque por siempre Lo que podríamos hacer acá Es achicar un poquito el escenario Para que se vea más la programación Vamos a frenar aquí Vamos a cambiar primero el disfraz Entonces aquí en apariencia Vamos a poner el siguiente disfraz Quiere decir de que O va a ocupar este Y después este Y después el uno Después el dos Después el uno Después el dos Porque como tiene dos disfraces Así sucesivamente Incluso podríamos inventar un tercer disfraz Y ese también lo va a cambiar Por ejemplo aquí le ponemos duplicar Ahí sí Es cara abajo tres Este le va a poner otro color distintivo Para que se note Acá le vamos a poner rojo Ahí Y entonces va a cambiar de uno A dos A tres Entonces primero va a tener El primero que tiene El primero que le va a bajar Le va a bajar el uno Es el que va a bajar seleccionado Y de ahí sería Después cambiaría el segundo Después cambiaría el tercero Porque está en el bloque por siempre Está en ese bloque adentro Entonces Dos Un disfraz Después Cuatro Otro disfraz Cinco Así sucesivamente Entonces en algún momento Tiene verde con amarillo Después tiene amarillo con verde Después tiene rojo con Con amarillo Ahí fue cambiando Los colores del Del personaje Como también le había comentado También podríamos hacer Que esto se mueva Que se mueva Donde se mueve esto En los bloques azules Movimiento Podríamos poner acá Mover Diez pasos Diez pasos Quiere decir que se va a mover un poquito Pero siempre esto va a hacer Que se mueva hacia la derecha Desde aquí Hacia allá Vamos a ir probando eso primero Por ejemplo acá Y ahí se mueve un poquito De la derecha Seis Ocho Diez Doce Catorce Dieciséis Y así Sucesivamente Entonces También podemos cambiar El fondo El fondo El fondo Acá le ponemos A apariencia A ver si Encontro un botón De Aquí también Aquí también Podríamos cambiar El tamaño Al personaje Por ejemplo Por ejemplo Podemos ponerle Cambiar tamaño Y podríamos asignarle Los números Que nosotros Le estamos cambiando Por ejemplo Primero va a tener Un dos Después va a tener Un cuatro Y esto también Le podemos asignarle Los numeritos Cambiamos eso primero Me refiero a que Si esto tiene un dos El dos va a quedar aquí El tamaño Era hacer dos Y el movimiento Hacer dos Pasos Después El tamaño Hacer cuatro El movimiento Hacer cuatro El tamaño Hacer seis Y el movimiento Seis Eso sí Y vamos Llevarlo al origen Esto Y Para que siempre Quede Por ahí Por menos 170 Con menos 132 Don Benja Una consulta Se entiende Esto último Que hicimos De cambiar El tamaño De mover Para ver El efecto Sí Se me ocurrió Recién Para ir Probando Qué pasó Porque Si se fija La variable Siempre hace Que una variable Dependa Las cosas Que nosotros No estamos Haciendo Si tenemos Aquí cero Pero esto Va a cambiar De dos En dos Esto en algún Momento Va a ser Dos Dos Y dos Pero después Va a ser Cuatro 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 Después Seis 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 Ocho Ocho Así Sucesivamente Vamos a probarlo Entonces Dos Cuatro Seis Ocho Y ahí Se va Agrandando Y también Se va Moviendo Pero se va Haciendo Cada vez Más Grande Catorce Dieciséis Dieciocho Veintiséis Veintiocho Obvio que después Ya llega un momento Que se va Perdiendo La pantalla Vamos a Vamos a Ponerlo aquí Más al principio El monitor Ahora Si se Fija Nos quedó Con ese Tamaño Entonces Para poder Es como Volver al principio Habría que poner Acá Apariencia Cambiar tamaño Y acá Vamos a ponerle Diez Nomás A ver Que pasa Con diez Vamos a ponerle Acá Cambiar tamaño Tu Dos Nomás Para volverlo Al principio A ver Fija El tamaño Vamos a guardar Acá Para que no quede Tan gigante Vamos a ver Si puedo poner Este A ver Quitar Efecto Gráfico Mejor A ver Ahí Ahora ir Reduciéndolo Para que no quede Tan gigante Otra manera Sería Achicarlo Si no Ahí Manualmente Apuro Clic Apuro Clicleo Bien Entonces Ahí se va Agrandando De acuerdo Los numeritos Que van Cambiando En el programa Se entiende Eso ¿No es cierto? ¿Algo? ¿Sí? Lo interesante Sería Bueno Que Ponerle Al principio Que quede Con un Tamaño Chiquitito Con un tamaño Reducido Voy a buscar Eso En lo que Nos está Quedando De clase Porque Queda con el tamaño Gigante Cambiar Cambiar A ver Vamos a ponerle A ver Fijar Tamaño 100% Ahí Ahí sí Lo redujo Al principio Por ejemplo Si se va Haciendo Grande Ahí ya se desbordó De la pantalla Acá Acá vamos a parar Programita Y lo voy a empezar De nuevo Y ahí Empezándolo De nuevo Vuelve Al Como un tamaño Original Por eso Con este Con fijar Tamaño Lo otro Que podríamos Hacer Es cambiar El Scenario Eso es lo que Habíamos mostrado También Que se podría Entonces Cambiar Fondo Y este Le voy a poner Siguiente Fondo Ahí está Y así Sería Con un Cambio De fondo De fondo Podríamos también poner mejor el personaje un poquito más al centro, por ejemplo ahí, por ejemplo por acá más o menos, esto es 198, menos 198, menos 24, Ahí está. Esto tiene tres disfraces y dos escenarios, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso yo lo voy a poner aquí en el, un más ratito acá voy a poner de dos en dos, cambiar fondo, cambiar y voy a cambiarle el programita, voy a poner otro programita que tenemos acá. De hecho lo vamos a hacer a tiro, ¿ya? Antes de terminar, vamos a poner acá. Sección 1. Entonces, estructuras repetitivas infinitas. Infinitas. Contar, programa en Scratch y contar números de dos en dos indefinidamente. Además, cambiar el fondo. Cada vez que el número cambie, cambiar el fondo. Cambiar el disfraz. Disfraz. El personaje. El personaje. El personaje. Y cambiar el fondo. El personaje. El programa. Este le voy a poner el que hicimos. este fondo es el que pusimos ese mismo ya hay vamos a ponerlo así que este apunte lo voy a subir un ratito más al Classroom entonces para hacer un cierre, un resumen de hoy día eso es lo que vimos hoy día estructuras repetitivas infinitas y se trabajó con el bloque repetir por siempre y ahí hicimos un ejercicio con eso hicimos el ejercicio del escarabajo y lo vamos cambiando de tamaño y de fondo y además lo vamos desplazando desplazar un personaje y cambiar su sifra y tamaño ya, entonces aquí voy a cambiar el numerito esto es cuanto acá son donde diapositiva no entonces va a emplazar también ahí sí listo ya hicimos el cierre de la clase ahí con el este 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 PowerPoint en el que vamos a jugar estamos grabando esto también para el YouTube más ratito también lo subo no sé si tiene alguna duda consulta pregunta no está bien yo en realidad no sé si cuando continuamos con el 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 directivo no sé si en dos semanas más yo creo que sí porque estamos a 19 ¿no es cierto? nosotros muy probable que volvamos en septiembre en el 2 de septiembre no creo que la otra semana si es la otra semana voy a tener que hacer los avisos de todo eso correspondiente pero no creo que sea la otra semana porque tengo entendido hasta el momento que los electivos son cada dos semanas no estoy seguro pero eso es lo que me han dicho durante el semestre tengo entendido que eso se va a mantener de que los electivos son cada dos semanas y de por sí ahí yo ya estoy viendo usar otro software otro programita ya vamos a dejar de ocupar el Scratch vamos a jugar otro programa para hacer algoritmos y programaciones nos vamos a ir a otro programita para hacer un cambio en el semestre en sí también ya el primer semestre todo fue Scratch y el otro semestre ya sería otro software otro programa así que ese dudón me deja no sé si tiene alguna consulta alguna duda pregunta yo de todas maneras mañana igual voy a hacer la misma clase para el electivo 2 si quiere se conecta igual si tiene tiempo igual está pensado para el otro el otro grupo pero eso principalmente no sé si tiene algún alguna duda consulta pregunta yo por mi parte lo dejo libre liberado libertad plena todo claro me dice ya pues eso sería entonces pues nos estaremos viendo la próxima clase que no estoy exactamente seguro cuando sería pero yo creo que va a ser en dos semanas más no estoy seguro no sé si va a ser en la próxima semana o en dos semanas más tengo una duda voy a tener que preguntar muchas gracias gracias por conectarse nos estamos viendo usted igual pues ahí nos vemos vamos a ver vamos a ver